Lo más importante cuando estamos en una negociación es darnos cuenta de lo que necesita el otro. Pero lo que pasa es esto, que muchas veces creemos, sí, los intereses, negociamos con intereses. El método de Harvard habla, negociamos con los intereses. Está bárbaro, sí. Pero el tema está en que vos podés conocer qué me interesa a mí, pero a lo mejor ni siquiera yo sé si a mí me molesta o no, quiero solucionarlo o no. El tema es mucho más profundo de entender solamente esos intereses. Cuando uno llega a acuerdos es porque lo que le interesa al otro es algo que en este momento quiere solucionarlo. Entonces te invito a que pienses en esa parte. Cómo trabajar con tu contraparte, cómo entender no sólo lo que le interesa, sino entender la necesidad y el problema que van coordinados. La necesidad y el problema son dos cosas claves que tenemos que identificar. Tenemos que ver esa identidad y ese problema. Al identificarlo, al saber, descubrimos el dolor. Porque es el dolor que uno tiene por la falta de ventas, por la falta de esto. Porque yo te quiero vender algo y yo digo, bueno, si yo logro eso, me genera una ansiedad, me genera un dolor de decir, con tu cuenta yo puedo lograr esto, con tu cuenta podría ser tal cosa. Entonces está ahí en que trabajemos inteligentemente para descubrir en tu contraparte cuál es realmente lo que a él le duele. ¿Qué es la necesidad? Y una de las cosas claves en toda negociación, creemos que lo más importante es, oh, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Me lo va a dar o no me lo va a dar? Entonces nosotros, nuestro mindset se focaliza en cómo hago para que me lo dé, cómo hago para que él me dé esto, qué le digo primero, qué le digo esto, qué no le puedo decir. Y yo no me focalizo en realmente entender al otro. Hacé una prueba hoy, cuando usted es en una negociación, tómate 5 o 10 minutos para cuestionar preguntas que no intimiden a la contraparte, que no lo molesten, que en la contraparte diga, uy, 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 ¿qué me está preguntando? ¿Por qué quiere saber eso? Hay que tener cuidado con él, le pregunte por qué, porque lo pone defensivo al otro. Pero tómate 5 o 10 minutos para investigar lo que el otro quiere, para buscar, para extraer lo que el otro quiere y cómo podemos entender lo que el otro quiere. Tómate ese tiempo y vas a empezar a descubrir cómo vos podés ayudarle a esa persona. Al momento en que vos puedas saber cómo ayudarle a esa persona, es el momento en que tenés un paso adelante en tu negociación. A la medida que nosotros entendemos bien lo que quiere la contraparte, es cuando mejor pedimos. O sea, si ustedes han visto, nunca temas negociar, si tienen todos los pasos, vos te vas a dar cuenta que la necesidad, el problema está en el principio. Y después, en el paso número cuarto, es el pedir. Entonces, la mejor forma de pedir no es concentrarme y repetir, repetir, repetir. ¿Qué es lo que voy a pedir? ¿Cómo lo voy a pedir? ¿Qué palabra? No, la mejor forma es estar presente, identificar esa necesidad, trabajar, que me cuente el problema. Una persona que no te cuenta el problema, ¿tiene el problema? Muchas veces no. Que la otra persona te diga el problema, te confiese el problema, que vos lo ayudes a que te dé eso, tiene un beneficio tremendo. Tremendo. ¿Por qué? Porque la persona al darte eso, al compartir el problema, y vos lo estás escuchando, la persona cree y ve una comunicación con vos y cree que vos sos la persona que le puede ayudar a solucionar el problema. Porque es el primer paso, ¿o no? El primer paso para solucionar un problema es contárselo a alguien. Entonces, ahí está en que vos estás escuchándolo, vos ya sos parte de la solución, porque él ya se siente que está. Ahí es donde tenemos que ser inteligentes. No nos olvidemos nunca que lo más difícil de negociación es realmente qué es lo que quieren, qué es lo que quieren, qué te pasa y qué es lo otro. Eso es lo más difícil. Ayer estábamos con un caso muy complicado, que la persona tiene problemas psicológicos. Es claro que tiene problemas psicológicos. Serios problemas psicológicos. Tiene una familia muy abusiva. O sea, que tiene un historial. Que la corte lo sabe, todos lo saben. Pero es difícil realmente entender cómo podemos satisfacer a esa persona. Entonces yo le digo a mi cliente, bueno, ¿qué pensás? ¿Qué pensás? Tengo que tratar de descubrir qué es lo que... ¿Y por qué pensás este? ¿Por qué pensás el otro? Es totalmente... Este... No... Viste... Hay gente que vos te das cuenta enseguida está motivada por el dinero. Está motivada por la fama. Está motivada por el poder. Está motivada... Hay algo que lo motiva. Hay otras personas que, bueno, que es muy difícil ver por qué están motivadas. ¿No? Y es muy difícil ver qué es lo que realmente siente y qué es lo que siente el problema. ¿No? Y hay una mezcla entre celos, este... narcisismo, no estar contentos con ellos mismos y reflejarlo en todos lados. Entonces, se hace más difícil descubrir cuál es la necesidad, cuál es el problema que ellos tienen. A veces no tienen ningún problema económico, a veces no tienen ningún problema... Entonces, vos lo sabés y vos decís, bueno, el problema no puede ser destruirlo o lo otro. Y bueno, muchas veces los narcisistas son así. Hay una persona que nos pregunta cómo negociar con un narcisista. Le digo, fundamentalmente, tenés cuidado, no te empieces a meter mucho con esa persona. Por lo general, no... Trata de no engancharte. Hay gente que... El narcisista te va a mandar muchos e-mails, te va a mandar muchos textos, este... va a estar siempre con esto o con lo otro. Y hay narcisistas que son muy callados. Hay narcisistas que son muy callados, que dicen muy poco, que interactúan con vos lo suficiente como para dejar de pensar. Acordate, lo mejor es darte cuenta, mantener distancia y trabajar en otra gente, trabajar con otra gente. Es lamentable, pero lo vemos a diario. Lo vemos a diario. No se da una idea de cantidad y hoy en día, cada vez más, creo que el número es que te queda 10 personas, por lo menos una o dos, cada 10 personas que estás comunicando, por lo menos uno o dos. Y hay gente que, sin ser narcisista, por la envidia, por esto, por lo otro, con vos lo van a hacer, con vos se van a poner. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y en eso está... Descubrí cuál es la necesidad. Una vez que descubrís la necesidad, te mueves a cuál es el problema de esa necesidad. Porque la necesidad, el problema es subyacente, está ahí abajo. Y una vez que descubrís eso, descubrí cuál es el dolor. Estas tres cosas son lo más importante en toda negociación. Si puedo empezar de ahí, vos te vas a dar cuenta de cómo te vas moviendo. Yo pongo un capítulo de la necesidad, un capítulo del problema para definirlo. Y después, voy enganchando toda esa parte del dolor y voy mostrándote, voy mostrándote cómo contestar esas partes, cómo entender. Porque el que sabe cómo influenciar, el que sabe cómo entender a la contraparte, es el único en la negociación que va a tener mejores resultados. No hay otra, no hay otra, pero puedes ver si no solucionas eso, si no solucionas tus ganas de entender al otro, de saber que el otro es el protagonista, el otro es la persona más importante. Si no podés solucionar eso en vos, vas a estar siempre detrás porque tu mente te pone detrás. ¿No es cierto? Por eso, la semana que viene en el Masterclass vamos a estar trabajando en el Mindset. El Mindset es uno de los libros cada uno de los libros más importantes del Mindset que tenemos hasta hoy en día. ¿No? Y los llamo porque es un clásico. Hace ya 20 años que está, es un clásico, es muy bueno. ¿Y por qué? Porque la persona que tiene ese Mindset preparado y que sabe que yo no soy la persona más importante en la negociación. Mis intereses y mi necesidad sí son los más importantes para mí y para mi equipo. Pero en la negociación, en la mesa, cuando yo estoy interactuando, la persona más importante tiene que ser el otro. ¿Por qué? Porque yo soy el guía, yo soy el líder. Yo no voy a perseguir, a seguir a alguien en una negociación. Yo voy a liderar la negociación. Yo pongo un capítulo entero acá de cómo liderar la negociación. Porque eso es un gran problema. Creemos que yo voy a negociar. Si vos sabes que vos vas a liderar la negociación, no es 50 y 50. Entonces tengo que entender, tengo que analizar, tengo que buscar. ¿No? Esa es la búsqueda más difícil. ¿Y cómo se hace simple esto? Muchos la simplicidad se hace en cuando yo sé que la primera parte de la negociación no es sobre mí, sino es sobre él o ella. Entonces, si la primera parte, cuando yo entro a la última parte, es todo sobre mí. ¿Cómo lo hace la teoría? ¿Qué dice la teoría de negociación? Todos los libros, miles y miles de libros. ¿Qué dicen? Y dicen, lo más importante de una negociación es trabajar al principio en la parte cooperativa. Yo coopero. ¿Por qué? Porque si yo coopero, las defensas, ¿no es cierto? Se bajan, hay intercambio de información de esto, podemos hacer sinergia, podemos generar valor. Y después, cuando estamos generando ese valor, después va a haber partes de competencia. ¿O no? Claro, va a haber más competencia, tenemos que ver, tenemos que estudiar, tenemos eso. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Es simple. Pensemos justamente en eso. ¿Cómo nosotros podemos hacer que al principio en la cooperación mi contraparte se sienta extremadamente cómoda? Entonces, parece imposible, parece difícil, pero el mejor consejo es claro. Puso el paso número uno en toda negociación ¿qué hago? Voy y comprendo la necesidad de la contraparte. Y trato de comprenderla bien, porque si una persona quiere comprar un auto, no quiere decir que necesita un auto de movilidad. Puede comprar un auto por estatus, puede comprar un auto para el hijo, para la señora, para... Yo no sé, estudiar la necesidad, son distintas necesidades a ese punto. ¿no? Uno, identificar cuál es el problema de eso, por qué va a comprar el auto, por qué la señora, el hijo, por qué quiere tener estatus con el auto. Descubrí ese problema, identificar si ese problema realmente es dolor. Porque, ¿cuántos de ustedes tiene problemas? Yo tengo un montón de problemas, todos tenemos un montón de problemas, pero ese problema es dolor y puede ser que sea o no, pero cuando yo veo e identifico cuál es ese problema que genera dolor a mi contraparte, es cuando más... Ahí vas a empezar a ganar, ahí vas a empezar a obtener. Entonces, pruébalo hoy, pruébalo hoy, es simple. Fíjate, tomate ese tiempo de hacer muy buenas preguntas, ¿sabes? Acá tenés más de 100 preguntas, ¿no es cierto? Y en negociación, el problema es que si vos haces la pregunta equivocada y das el mensaje equivocado, la mala interpretación está ahí. Entonces, yo te hago una pregunta equivocada, por más que digo no, 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 perdona, vos decís no, no, él quiere tal cosa. Y yo no quiero eso, oh, no, no, y ahí hay mala interpretación y entonces ya ya se pone difícil. Hay celo, hay egoísmo, hay esto, lo otro. Somos seres humanos. Toda esa parte está, ¿no es cierto? Así que, hoy, practica, identifica la necesidad, identifica el problema, fijate si ese problema lo quiere solucionar, ¿cómo lo quiere solucionar? ¿Qué está dispuesto a sacrificar para solucionarlo? ¿Cómo lo solucionaría él? Identifica eso y de ahí avanzas, de ahí avanzas, de ahí genera tu propuesta en base a eso, no en base a lo que vos querés. Y los invito, vean otro video, los invito a que vean otro video acá en YouTube y todos los martes a las 6 de la tarde estamos viendo, ¿no es cierto? Estamos haciendo un masterclass para toda nuestra comunidad. Suscribite a nuestro masterclass, ¿no es cierto? Comprá el libro, comprálo en Amazon y veníte a los masterclass, este libro tiene más de 700 videos que te ayudan a entender todos estos conceptos porque la persona que es mejor negociadora, ¿no es cierto? Tiene mejores ingresos, tiene mejores relaciones dentro de la parte de trabajo, ¿no es cierto? Es mucho más fácil porque uno sabe cómo trabajar, cómo influir, cómo persuadir, cómo podemos entendernos con otra gente, ¿no? y eso no es que es únicamente feeling, es únicamente los sentimientos, está en cómo nosotros trabajamos nuestra cabeza para que eso sea positivo. Bueno, les mando un fuerte abrazo todos los días, no se olviden, todos los días, 6 y media, hablamos 15, 20 minutos, máximo 20 minutos sobre cuáles son los puntos claves para todo negociador, cómo podemos aprender y cómo podemos ver sobre esto. Vamos a ver